Saludos mi gente, espero estén bien Aquí saludándoles desde la ciudad de Nueva York Donde vamos a estar viendo hoy Y entrando al Empire State Building En New York City Acompáñenme en esta aventura, ok? ¡Suscríbete al canal! El Empire State Building abrió sus puertas en el 1931 Está ubicado entre la quinta avenida Y la 34th Street de Manhattan, New York ¡Suscríbete al canal! Es actualmente el quinto edificio más alto de la ciudad de Nueva York En Empire State es el destino más solicitado en Uber por los turistas Según un estudio de la Universidad de Cornell en el 2011 Indica que el Empire State Building fue el edificio más fotografiado del mundo El edificio cuenta con 102 pisos Cuenta con 1,872 escalones ¿Te atreves a subirlo? Cuenta con 73 elevadores en total Al menos 4 millones de personas lo visitan al año Su antena en la punta recibe al menos 25 strikes de rayos al año Cuenta con 3,872 escalones ¿Te atreves a subirlo? Cuenta con 34 años ¿Te atreves a subirlo? ¿Te atreves a subirlo? ¿Te atreves a subirlo? fue construido en el 1930 hasta el 1931 en tan solo 13 meses solamente 410 días y 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 en su construcción murieron cinco obreros en julio 28 del 1945 bajo una densa neblina chocó un bombardero b-25 del u.s. army contra el empire state building 14 personas perdieron la vida en el accidente incluyendo el piloto y 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 algo aquí mi adolescencia en una foto un beeper motorola y 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 se me taparon los oídos y y y y se me taparon los oídos y y y encontramos aquí en el 80 y 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 para explicarlo aquí en el video prácticamente aquí me encuentro en el área de Manhattan lo cual toda esta área es Manhattan esto aquí en New Jersey Old Vulcan, Jersey City y esta parte de acá es Brooklyn aquí se puede ver los puentes que pasan a Brooklyn uno de ellos viene siendo el Brooklyn Bridge este es el One World Trade Center este es el One World Trade Center y y le dice cada uno de los observatorios a donde puedes ver Times Square si miras desde aquí Central Park si miras desde este Grand Central así la estatua de la libertad una pequeña decepción en realidad son clips no es un real no es un un observatorio real aquí aclarando un momentito una amiguita que anda con nosotros me dejó saber que cuando ves el video que está aquí en el en el observatorio si tú mueves hacia los lados vas a ver diferente como si estuvieras en realidad viendo para otras áreas de la ciudad aquí llegamos al observatorio principal en el piso 86 este observatorio es abierto por lo cual puedes tener vista 360 de la ciudad y este será uno de los próximos sitios que estaremos visitando pronto el súmito mucha gente se pregunta si llegan cruceros a Nueva York Sí, tiene uno de carnival. Sí, tiene uno de carnival. Bueno amigos, y así concluimos este día en el Empire State Building. Recuerda, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y me deja un comentario a ver por qué no te gustó el video, ¿ok? Nos comunicamos. Muchas bendiciones. Gracias por el apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.